Eres mi esposa, la prueba por la que existo es un honor Tu eterno amor nunca tiene final Eres todo lo que soy, ahora yo soy Gracias por tu amor, es la prueba de tu existencia, Dios Gracias por todo lo que das, Dios Eres nuestra única razón de existir, Señor Oh Dios Sin tu amor, estaría perdido durante hoy, en el mundo, Señor Donde me habrás dejado sin tu amor Pero tú me has abrazado, me has dado un propósito en el mundo, Dios Te gracias, Señor, por todo lo que soy, y por tu amor Señor Abre los cielos, Señor Oh Señor Gracias por todo, Señor Gracias por tu eterno amor Gracias por tu existir, oh gran yo soy Y por tu eterno amor Y por tu eterno amor Y por tu eterno amor